Mi nombre es Génesis Orellanos, yo hago parte del Comité de Contadoría Pública de la Organización Estudiantil y en este realizamos diferentes actividades como la Semana del Contador, en donde realizamos unas olimpiadas contables, una integración para todos los estudiantes donde se puedan divertir, conocerse, además de diferentes conferencias con temas tributarios, de interés, de actualizaciones, que los estudiantes pueden ir, disfrutar y llenarse de conocimiento en esta semana.